Desde el principio tu amor mostraste, me diste vida, tu me amaste Las ataduras, tu quebrantaste, ahora libre, soy por tu gracia Tú, sólo tú, mi Dios Tú, sólo tú, mi Dios Eres mi Señor, Rey de la creación, con toda mi vida hoy te voy a alabar Nunca me cansaré, te glorificaré, alzando mis manos hoy te voy a adorar Eres mi Señor, Rey de la creación, con toda mi vida hoy te voy a alabar Nunca me cansaré, te glorificaré, alzando mis manos hoy te voy a adorar Desde el principio tu amor mostraste, me diste vida, tu me amaste Las ataduras, tu quebrantaste, ahora libre, soy por tu gracia Tú, sólo tú, mi Dios Tú, sólo tú, mi Dios Eres mi Señor, Rey de la creación, con toda mi vida hoy te voy a alabar Nunca me cansaré, te glorificaré, alzando mis manos hoy te voy a adorar Eres mi Señor, Rey de la creación, con toda mi vida hoy te voy a alabar Nunca me cansaré, te glorificaré, alzando mis manos hoy te voy a adorar